Puebla, Puebla, de varios impactos de bala fue ultimado el juez de paz de la comunidad de San Juan Taití, Artemio Hernández Parra, en el municipio de Zatapoaxla. Este funcionario ya había sido atacado a balazos en el 2016, en embargo en esta ocasión no logró salvar la vida. La agresión contra el hombre ocurrió la noche del sábado en este municipio de la Sierra Norte, sin que hubiera personas detenidas. De acuerdo con reportes policiales la agresión fue directa y ocurrió durante la fiesta patronal de la comunidad con motivo del nacimiento de San Juan Bautista, al término de la quema del castillo. Debido a los disparos de arma de fuego y al asesinato del hombre la festividad fue cancelada en esos momentos para mantener la seguridad de los asistentes. Se reportó que el hombre salió de una iglesia de la comunidad cuando fue interceptado y un par de sujetos le disparó en varias ocasiones para luego escapar. Para médicos de la Cruz Roja llegaron al punto, sin embargo, al valorarlo solo pudieron confirmar su deceso debido a los impactos recibidos por lo menos cinco. Policías municipales se apresuraron a resguardar la zona donde se encontraba el cuerpo y los indicios asimismo dieron aviso a los agentes ministeriales. En el lugar se encontraron casquillos percutidos calibre .380, mismos que fueron embalados por las autoridades y posteriormente realizaron el levantamiento del cuerpo. Las autoridades investigan una venganza como móvil del crimen, esto por antecedentes de una agresión hace un par de años y es que Hernández Parra, resultó herido de bala en 2016 durante una riña. En esta nota, agresión contra juez Puebla.